Pero vamos a ver ya, ahí está, salida para Tony Rominger, el primero de los tres protagonistas en lucha por la Vuelta a España. Inicia en estos momentos sus 37 kilómetros y 900 metros. Una contrarreloj que sin lugar a dudas le va muy bien al corredor suizo. Es el hombre de los tres que sobre el papel tiene más posibilidades en esta contrarreloj. Es una contrarreloj muy rápida, según hemos podido ver y según nos han comentado todos los directores. No es una contrarreloj que tenga curvas con cierta dificultad como la que estaba en Oropesa, con algunos cambios de ritmo, pero que tiene una salida en bajada de 3 kilómetros, un llano que tiende un poco a la bajada de 3 kilómetros, que será excepcional para que todos los corredores puedan coger rápidamente el ritmo que quieran llevar en la carrera. Y eso es muy importante evidentemente para que después puedan mantenerlo. La carretera siempre es muy buena, después en la parte final sí que hay tramos más duros, pero esos primeros kilómetros, esos tres primeros kilómetros para marcar el ritmo que van a poder mantener durante la contrarreloj van a ser muy buenos para todos y sobre todo probablemente para este hombre que es un gran especialista en la contrarreloj. En su primer minuto de acción, Toni Rominger, falta también un minuto para que otro hombre importante, Pedro Delgado, ahí tienen al corredor segoviano, el ídolo de la mayor parte de aficionados que se han dado cita en esta contrarreloj de Fuenlabrada, haga dentro de unos instantes ya también su inicio de acción en esta trascendental contrarreloj. Muy concentrado el corredor segoviano, ahora lógicamente es muy difícil poder obtener alguna declaración de Perico Delgado, que estará pasando por la mente del corredor segoviano, sin duda hacerlo lo mejor posible, dosificar las fuerzas e intentar reducir esos 46 segundos de desventaja que lleva con respecto a Jesús Montoya. Perico Delgado tendrá que estar también atento a los tiempos marcados por Toni Rominger, porque nada más que seis segundos separan a Delgado de Toni Rominger. Salida ya para el corredor segoviano, un hombre que con su enorme experiencia sabe hacerlo bien cuando realmente necesita rodar en su mejor momento de forma, un corredor que hace tiempo probablemente la última gran contrarreloj que realizó Pedro Delgado fue en el año 1989, pero el segoviano, como hemos venido diciendo durante todos estos días, es un hombre muy experto, un corredor que sabe rodar contra el reloj, que progresó mucho en los primeros años y que parece que va a seguir intentándolo en esta etapa de hoy. Rafael Recio. Ya todo absolutamente decidido, no quiere decir nada, pero me ha hecho una señal diciendo que a él no va a perder la vuelta, a él se la tienen que ganar y vean la sonrisa porque sabemos que la cámara que tenía junta a él le estaba cogiendo y eso es lo que nos ha querido decir, a él le van a ganar la vuelta, a él desde luego no la va a perder. Ahí tenemos ya a Perico Delgado cuando lleva 49 segundos rodando en pos de esa victoria, tendrá que arrebatarle en efecto la vuelta a un Jesús Montoya que está verdaderamente sensacional a lo largo de estas 18 jornadas que se han completado ya de la ronda nacional. Recuerden que en la última contra el reloj disputada en Oropesa, Jesús Montoya, que es el hombre que va a aparecer dentro de unos instantes en sus pantallas, hizo segundo en aquella contra el reloj, solo perdió 9 segundos sobre Eric Preukin, pero el de cabezo de Torres aventajó en 1 minuto y 21 segundos a Pedro Delgado y en 2 minutos y 41 segundos a Toni Rominger. Son referencias que hoy no van a servir para nada, las motivaciones son otras, pero en cualquier caso lo último que ocurrió entre estos tres hombres en una contra el reloj fueron esas ventajas. Ramón. Sí, adelante Rafa. Simplemente un apunte, hemos hablado con Isidro Luengo, que le ha limpiado los tubulares, ya saben, a Jesús Montoya, que le ha quedado en 2 segundos, salida de Jesús Montoya, y nos ha dicho que Jesús se ha estado concentrado escuchando a un grupo musical español desastre total y que ha hecho un comentario, que evidentemente no es para él, sino para los otros. Es lo que piensa que les va a ocurrir a sus competidores hoy. Jesús Montoya ha demostrado estos últimos días sentirse muy seguro, yo no sé si sus fuerzas están tan íntegras como su cabeza, pero está claro que Jesús Montoya ha cambiado poco a poco a medida que llevaba ese maillot amarillo de líder, ha ido tomando confianza, probablemente Cristiano Fuentes ha realizado ahí un gran trabajo y evidentemente lo que no se puede es dar muestras de debilidad antes de una contra el reloj tan importante como la que está disputando hoy aquí Jesús Montoya. Los tres grandes corredores, los tres hombres que están disputando esta Vuelta Ciclista España en competición ya, en la parte superior izquierda, Toni Rominger, en la parte superior derecha para Pedro Delgado y los dos espacios inferiores de ese cuadro que pueden ver en estos momentos para el líder. Para Jesús Montoya vamos a tener en todo momento referencias exactas de estos cuatro corredores, cada cinco kilómetros les vamos a dar el tiempo que lleva cada uno de ellos hasta el kilómetro 30. A partir de ahí será de dos en dos los tiempos que les ofreceremos de estos tres hombres que disputan la victoria de la Vuelta Ciclista España. Y como mera curiosidad les vamos a decir que en los primeros metros cuando pasaron bajo ese puente que veíamos hace unos instantes, bajo el que pasaba Jesús Montoya, el corredor murciano había tardado tres segundos más que Pedro Delgado en pasar por ese punto. Esto significa ello que Perico Delgado ha salido muy fuerte, que sale a por todas, lo mismo que Toni Rominger y lo mismo que está haciendo sin duda Jesús Montoya. Ahí están los tres grandes de esta Vuelta a España, Toni Rominger en la parte superior izquierda, Perico Delgado en la parte superior derecha y el gran protagonista hasta ahora, el hombre que tiene la ventaja y que va a ir conociendo las referencias con mayor exactitud, Jesús Montoya. Bueno, evidentemente el hecho de ser el último y el hecho de llevar el mayot amarillo de líder da alas, como él suele ser habitual a los líderes, recuerden la gran contrarreloj que realizó el año pasado Melchor Mauri cuando llegó también bastante fatigado a Valladolid, pero allí batió incluso a un hombre de la categoría del corredor Miguel Indurain. Parece que Juan Carlos Rivero tiene ya la primera referencia, se pasó por los cinco kilómetros de Toni Rominger. Adelante Juan Carlos. El tiempo para el suizo, la buenas tardes, le paso por los primeros cinco kilómetros, seis minutos, siete segundos. Rominger que afronta esta contrarreloj. Un 54-12 de desarrollo de la temporada, en casi todos los equipos, al final, un 54-12. Y mientras vemos el rodar de Perico Delgado potente, rápido el corredor segoviano, vamos a informarles también que ha habido variación en las primeras posiciones de la clasificación provisional de la etapa. Ha llegado hace unos instantes Eric Breukin, que ha sido derrotado por Eric van der Aerden. Ha quedado el corredor holandés en segunda posición a 16 segundos de Eric van der Aerden. Breukin, que ganó la contrarreloj de Europeza, partía como gran favorito para hacerse con la victoria también aquí, en esta contrarreloj de Fuenlabrada, sin embargo, ha quedado segundo a 16 segundos de Eric van der Aerden. Ahí tienen esa clasificación en la que también se han insertado, después de la última información que le estábamos, el licuano Arturas Kasputis en la cuarta plaza a 1'07 y Stephen Hott a 1'13 de Eric van der Aerden, que ha hecho una contrarreloj realmente sensacional. Recuerden su promedio, 48 kilómetros, 812 metros. Ahí es nada, ahí tienen a Jesús Montoya, el corredor que dirige Javier Mínguez, intentando limar lo más posible las diferencias que puedan intentar sacarle el hombre que marcha por delante de él, Pedro Delgado, y también el que va inmediatamente antes, Tony Rominger, que lleva ya 8 minutos de recorrido. Recuerden, 6'07 para Tony Rominger en esos primeros 5 kilómetros de la contrarreloj de Fuenlabrada. Pronto sabremos ya también el paso de Pedro Delgado por ese kilómetro número 5 de la contrarreloj de la carrera, y tenemos ya ese tiempo, Juan Carlos Rivero. 6 minutos, 15 segundos, 6 minutos, 15 segundos para Delgado, kilómetro 5 de carrera. Así pues, 8 segundos de ventaja por el momento para Tony Rominger, un hombre que, como les decíamos, puede ser el gran favorito en esta contrarreloj de Fuenlabrada. Una contrarreloj que también tiene como protagonista al público. Se calcula que aproximadamente 300.000 personas están abarrotando el recorrido, esos 37,9 kilómetros de recorrido que tiene esta contrarreloj en Fuenlabrada. Pueden ver que hasta el momento ninguno de los espacios por los que está atravesando la carrera se encuentra sin público. Muchísimo público desde muy pronto, desde las 12 de la mañana, está prácticamente llena esta línea de meta, y evidentemente aquí en Fuenlabrada hay una gran tradición de ciclismo, y la organización está siendo, sin lugar a dudas, excepcional. Cuatro horas antes de que tomara la salida el primer corredor, este recorrido se hallaba ya completamente cerrado, perfecta la organización de esta contrarreloj en Fuenlabrada, que está dispuesta a brindar el mejor de los espectáculos para una de las mejores etapas de la Ronda Nacional en su edición de 1992. Prepárense ustedes a disfrutar con las evoluciones de Tony Rominger, de este hombre, del seboriano Pedro Delgado, y del líder de la carrera hasta estos momentos, Jesús Montoya, que está ya muy cercano también a pasar por el punto kilométrico número 5. Cuando sea así tendremos también la referencia puntual del tiempo efectuado por Jesús Montoya. Por el momento Tony Rominger ha marcado 8 segundos menos que Perico Delgado, y se pondría teóricamente por delante del corredor segoviano en la clasificación general. Pero esto es solo un primer apunte, quedan todavía muchos kilómetros hasta que concluya esta trascendental contrarreloj de Fuenlabrada. J2. Adelante José Enredondo. Sí, en el punto kilométrico 5, Montoya lleva 6 minutos y 15 segundos. Así pues, del mismo tiempo que Pedro Delgado, igualdad de fuerzas entre el corredor segoviano y el corredor murciano, pero por delante este hombre, Tony Rominger, lleva ya 8 segundos de ventaja en esta decisiva contrarreloj de Fuenlabrada. Podíamos ver también como Juan Fernández iba en todo momento regulando las fuerzas de su pupilo, y por detrás este hombre, Pedro Delgado, que tendrá ya también esa referencia, del mismo tiempo que le separan esta contrarreloj con respecto al murciano Jesús Montoya. Recuerden, 46 segundos en la clasificación general entre el corredor segoviano y el corredor murciano. Jesús Montoya, que está defendiendo, evidentemente, él va teniendo siempre esas referencias, y eso permite una regulación perfecta de sus fuerzas por parte de su director Javier Mínguez. Él puede decirle cuándo tiene que apretar, Ahí, evidentemente, Montoya es fácil pensar que no está dando todo lo que tiene, queda aún muchos kilómetros de contrarreloj, y eso puede ser un dato muy importante para que Javier Mínguez pueda regular las fuerzas de su discípulo. Es importante regular y dosificar en efecto las fuerzas a lo largo de estos casi 38 kilómetros. No conviene cebarse en exceso, en mantener un ritmo muy alto en la primera parte del recorrido que luego podría apagarse en la segunda fase cuando empiecen esos repechones y se encuentren el aire frontal y también un poco de costado los corredores. Ahí veíamos a Javier Mínguez apoyando en todo momento, animando a su pupilo Jesús Montoya. Los nervios que han estado presentes antes del inicio de la etapa, el propio Javier Mínguez no ha querido aparecer por la línea de meta, por la línea de salida, mejor dicho, hasta unos instantes antes de que tuviera que hacer acto de presencia también Jesús Montoya. Y ahí vemos a Toni Rominger, debe quedarle ya muy poco para pasar por el punto kilométrico número 10. De todas maneras hay que destacar que después de esos 3 kilómetros de bajada vienen 10 kilómetros que sin ser de ascenso siempre van tirando un poquitín hacia arriba. Esa es una parte también buena para los corredores después de haber cogido el ritmo en los 3 primeros kilómetros. Ahí se puede regular, se puede mantener bien. Posteriormente encontrarán 6 kilómetros más de bajada y posteriormente llegan los 4 kilómetros más duros de la contrarreloj. No es un repecho continuo, sino son subidas y bajadas, pero repechos de 400-500 metros que sí que pueden castigar las piernas de los corredores. 10 primeros kilómetros para Toni Rominger. El tiempo 12 minutos 19 segundos. 12-19 para Toni Rominger. Recuerden que a los 5 kilómetros de carrera aventajaba en 8 segundos a Delgado y a Montoya. De nuevo vemos en acción a los 3 hombres importantes en la clasificación general. Esos 3 aspirantes a vencedor de la edición número 47 de la Vuelta a España. Se observa como los 3 están poniendo todo lo mejor que tienen dentro de sí mismos para mantener un ritmo alto y para perder la menor cantidad posible de segundos los unos frente a los otros. La lucha establecida. Dentro de poco conoceremos también el paso de Pedro Delgado por el punto kilométrico número 10 dentro de esta contrarreloj que está resultando absolutamente espectacular por la gran cantidad de público que se ha dado cita en Fuenlabrada para presenciar in situ el rodar de los corredores y especialmente las evoluciones de estos 3 hombres que tienen ustedes en sus pantallas. Una gran cantidad de público creo que incluso vamos a poder conocer ya un dato oficial de la afluencia de personas que hay en esta contrarreloj. Así es, se acaba de acercar hasta este puesto de comentaristas de Televisión Española Enrique Franco, el propio director de la organización de la Vuelta a Ciclista a España y según le ha comunicado a la policía municipal 500.000 personas las que pueden estar viendo esta contrarreloj de Fuenlabrada. Esa cámara está situada en el punto intermedio de esta contrarreloj en el alto de las Cárcavas. Vámonos ya con la referencia del paso de Pedro Delgado por el kilómetro 10. Sigue inferior a la de Rominger superior, queremos decir. El tiempo de Delgado al paso por los 10 kilómetros 12 minutos 39 segundos. Son ya 20, 20, atención, los segundos que está perdiendo este hombre Perito Delgado sobre un tonio Rominger que a pesar de que ayer declaraba que este año había bajado en sus prestaciones en las etapas contra el reloj está demostrando hoy toda su ambición en esta Vuelta a España. Declaraba hace unos días Tony Rominger que se sentía contento con acabar la ronda nacional entre los cinco primeros pero evidentemente su director Juan Fernández le ha convencido y él mismo así también lo ha hecho porque tiene oportunidad para ello no solo de acabar entre los cinco primeros sino de aspirar a la primera plaza. Hay que olvidar además que Tony Rominger es un hombre que suele marchar muy bien a principio de temporada el año pasado en las filas del Toshiba rodó a una fuerza impresionante pueden ver la velocidad de Tony Rominger 60 kilómetros por hora en este momento y como les decíamos un hombre que suele rodar muy bien a principio de temporada pero que el año pasado por ejemplo fue el ganador de la última prueba de la temporada del calendario internacional de las pruebas de la Copa del Mundo. ganó la contrarreloj individual que puso punto final a la Copa del Mundo una contrarreloj durísima de más de 60 kilómetros que eso en el mes de octubre hay que ser muy buen contrarrelojista para poder mantener ese altísimo ritmo en el mes de octubre. Está rodando Tony Rominger en seis minutos y siete segundos en cada cinco kilómetros ahí vemos el paso de Fabio Parra por ese punto intermedio del alto de las Cárcavas 24 minutos y 33 segundos para Fabio Parra ya tenemos el dato también del paso de Jesús Montoya por el kilómetro 10. Así es exactamente Jesús Montoya ha marcado un crono de 12 minutos y 31 segundos. Así pues Montoya ha recuperado ocho segundos con respecto a Pedro Delgado pero está perdiendo así pues 12 de momento con respecto a Tony Rominger le van muy bien las cosas de momento en esta contrarreloj Jesús Montoya como les recordábamos Javier Míñez tiene todos los datos de los dos hombres que van por delante y eso permite regular excepcionalmente las fuerzas de este joven de este pequeño corredor un hombre que ha estado demostrando en esta temporada su progresión en las contrarrelojes tuvo una gran actuación en la París Nizza posteriormente confirmó esa gran actuación en la contrarreloj de Oropesa pero esa referencia seguimos pensando que sigue sin ser válida ya que aquí se llevan 19 días de carrera y entonces tan solo se llevaba una semana. atención a nuestros compañeros en las motocicletas Osean Redondo y Juan Carlos Rivero tenemos también situado a Rafael Recio para ofrecernos la información de los puntos kilométricos en los kilómetros 15 y 30 pero me informan que de momento no vamos a poder recibir esa información o sea que nos la ofreceréis vosotros desde las motos debe faltar ya también muy poco para que Tony Rominger haga su paso Juan Carlos por el punto kilométrico número 15 nos acercamos a la mitad del recorrido Tony Rominger recuerden que tiene en estos momentos 12 segundos de ventaja sobre Jesús Montoya y 20 sobre Perico Delgado la vuelta está cada vez más emocionante esto está que arde Tony Rominger está pasando ahora 70 kilómetros a la hora Juan Carlos Sí, perdona Ramón acaba de pasar hace unos instantes Rominger por ese kilómetro 15 el tiempo para el suizo 17 minutos 57 segundos 17.57 sigue manteniendo un ritmo excepcional el corredor suizo del equipo Klaska-Hastur un corredor que esta temporada ya ha conseguido unos buenos resultados recordemos su victoria en la vuelta ciclista al País Vasco y también su victoria en la última contrarreloj una contrarreloj que podría considerarse de todas maneras una corona escalada tenía una primera parte llana pero posteriormente se ascendía un pequeño puerto así pues Tony Rominger de momento el mejor contrarrelojista lo dicen los números y lo dice siempre la condición que ha mostrado el corredor suizo en todas las contrarrelojes que ha disputado pero atención a este hombre a Jesús Montoya que sigue marcando un buen ritmo lleva un ritmo muy constante de pedaleo y parece que la seguridad que mostraba estos días ante los micrófonos y ante las cámaras de televisión española se está confirmando en esta importantísima contrarreloj de Fuenlabrada ha forzado su ritmo Tony Rominger entre los kilómetros 10 y 15 de carrera ha empleado menos de 6 minutos para esos 5 kilómetros debe estar ya también muy cerca Pedro Delgado de pasar por ese punto kilométrico número 15 de esta contrarreloj de 38 kilómetros recuerden el tiempo de Tony Rominger por ese punto 17 minutos y 57 segundos la última referencia nos presentaba al corredor suizo con 20 segundos de ventaja sobre este hombre sobre Perico Delgado estamos justamente esperando el paso de Pedro Delgado por el kilómetro 15 de carrera de momento ya han transcurrido para el corredor segoviano 18 minutos en un momento os damos el paso exacto unos segundos tan solo para que Pedro Delgado pase por ese punto mantendremos la imagen hasta que Juan Carlos Rivera nos informe del paso en el que parece que puede haber perdido un poco más de tiempo con respecto a esos 17.57 que ha sido el tiempo que ha marcado Tony Rominger ahí ya llevaría perdido más de 20 segundos que era la última referencia que teníamos así pues vamos a esperar a que Juan Carlos Rivera nos facilite esa información 18.25 18 minutos 25 segundos Pedro Delgado en el kilómetro 15 son pues 28 los segundos que está perdiendo Pedro Delgado sobre Tony Rominger en cualquier caso ha recuperado algo en estos 5 últimos kilómetros porque entre el 5 y el 10 había perdido 12 segundos con respecto al suizo entre el 10 y el 15 ha perdido 8 segundos Pedro Delgado se acerca también ya hacia ese punto número 15 Jesús Montoya vamos a ir siguiendo las evoluciones de Montoya de Rominger y Delgado a lo largo de todos y cada uno de esos kilómetros importantísimos kilómetros ahí se están jugando el 90% de posibilidades si no algo más de ganar la Vuelta a España todavía quedan dos días con esa etapa por los puertos en la Sierra de Madrid y de Segovia y posteriormente ya la última etapa con llegada a Madrid Jesús Montoya que mantiene un ritmo muy constante que conoce sin duda las referencias que presentan a Tony Rominger con un tiempo de 17'57 por el kilómetro 15 de carrera Delgado pasó por ahí con 28 segundos más y vamos a conocer dentro de muy poco cuál es el tiempo que marca ahí Jesús Montoya a la espera de conocer ese tiempo les recordamos que Eric Pandera Erden es el primer clasificado momentáneamente en esta contrarreloj que aventaja en 16 segundos a Eric Preukin y en 1'01 a Thomas Beckmuller Adelante José Jesús Montoya al paso por el kilómetro 15 ha marcado 18 minutos y 17 segundos 18'17 se queda por tanto a 20 segundos de Tony Rominger pero continúa aventajando en 8 a Pedro Delgado ha pasado ya el kilómetro 15 de carrera el hombre que tiene en la parte superior de sus pantallas Tony Rominger marcha en cabeza de estos tres protagonistas de hoy segundo es Montoya a 20 segundos tercero Perico Delgado a 28 segundos esa es la situación en estos momentos cuando los tres hombres se acercan ya al punto kilométrico número 20 donde tenemos instalada una cámara de televisión española recordemos las diferencias en la clasificación general Montoya es líder a 46 segundos Pedro Delgado y a 52 segundos Tony Rominger atención porque la progresión del corredor suizo en la contrarreloj está siendo excepcional y esas referencias que tenemos no hemos llegado aún al kilómetro intermedio de esta contrarreloj faltan exactamente tres kilómetros para que se llegue a ese punto intermedio de la contrarreloj y las diferencias de Rominger si bien aún no le llevarían al maillot amarillo le dejarían muy cerca de que Jesús Montoya pudiera perder ese maillot no olviden que la etapa de mañana no suele marcar diferencias pero si hubiera pequeñísimas diferencias como parece que van a ver entre 5 y 10 segundos ahí sí que mañana tendrían todos mucho a decir se encuentra ya Tony Rominger en la parte más difícil del recorrido por ahí pasa en estos momentos Tony Rominger 24 minutos los que ha efectuado pero enseguida Juan Carlos Rivero nos confirmará ese dato sí exactamente 24 minutos en el paso 20 kilómetros 500 metros atención por lo tanto al paso de Montoya 20.500 para Tony Rominger 24 minutos en el tramo más difícil Tony Rominger donde se producen esos repechos que castigan a los corredores después de 20 kilómetros de recorrido a partir de ahí y cuando el terreno vuelva a ser ya no se van a encontrar ya si es que no se lo están encontrando en estos momentos los corredores el viento frontal y también de costado ahí está la llegada de Perico Delgado también a ese punto intermedio está forzando la marcha Perico Delgado conoce las referencias sabe que tiene 20 kilómetros por delante para irse hacia arriba y limar los segundos que le separan de Tony Rominger y de Jesús Montoya está haciendo una magnífica vuelta a España el corredor segoviano y se ha encontrado con dos rivales de la talla de Rominger y de Montoya que le están poniendo las cosas muy difíciles en su tarea de conseguir la que sería su tercera vuelta a España ahí veíamos a José Miguel Echavarri dando instrucciones en todo momento a su jefe de filas a Pedro Delgado que lleva ya 23 minutos y medio de recorrido José Miguel Echavarri es un hombre que conoce también muy bien a Pedro Delgado le ha dirigido muchísimos contrarrelojes y en importantísimos contrarrelojes en el sur de Francia y en la vuelta ciclista a España y sabe cómo llevar también al corredor segoviano esos micrófonos que van dando las órdenes las instrucciones a Pedro Delgado como al resto de corredores pero el hombre que quizá mejor lleva ahí a los hombres es Manolo Sainz un corredor que les gusta decirle cuándo tienen que cambiar qué desarrollo tienen que poner José Miguel Echavarri sabe que Pedro Delgado es un corredor muy experto al que quizá no le hace falta estar tan encima de él porque él es un hombre que sabe regular en todo momento sus fuerzas tiene mucha experiencia en las contrarrelojes como les decimos y sabe que las contrarrelojes duran lo que duran y no hay que desgastarse mucho al principio porque eso puede pagarse al final pasan ya 25 segundos desde que cruzó por ese punto Toni Rominger la última diferencia eran 28 segundos entre el suizo y el corredor segoviano ahí vemos a Perito Delgado dentro de unos instantes Juan Carlos Rivero la confirmación del tiempo 24.44 24 minutos 44 segundos justo al paso donde está situada la cámara de televisión española así pues 44 segundos ya atención a Toni Rominger porque está realizando una gran contrarreloj y observen porque Toni Rominger está a punto de doblar al Audelino Cubino dos minutos ha salido antes que él el corredor bejarano del equipo seguro Zamaya que como declaraba Rafael Recio justo en el momento antes de tomar la salida iba a disputar la contrarreloj a tope ya se sabe que Cubino no es un buen contrarrelojista pero eso va a doblar la moral de Toni Rominger que ve como un hombre que ha estado luchando con él en las etapas de montaña va a ser superado en este mismo momento por el corredor suizo del equipo Clasca-Hastur sensacional el corredor suizo me comunican que tenemos ya también comunicación con nuestro compañero Rafael Recio desde línea de meta ¿hay alguna información Rafa? no simplemente indicar lo que ratificar los tiempos oficiales que estáis vosotros dando que también coinciden un segundo arriba un segundo abajo con los tiempos que está dando la organización pero desde luego varía un segundo arriba un segundo abajo o sea que nosotros aquí ratificamos los tiempos que estáis dando vosotros también de cualquier forma si hubiese algún dato significativo y llamativo pues entraríamos en comunicación rápidamente Jesús Montoya pasando también ya por ese punto kilométrico número 20 observen que gran cantidad de motos y de coches siguen al líder de la carrera 44 segundos lleva perdido Perico al paso por ese punto José Enredondo efectivamente justo cuando pasábamos por la cámara que ha instalado Televisión Española Jesús Montoya llevaba 24 minutos y 20 segundos así pues ha mantenido en estos últimos 5 kilómetros exactamente la diferencia que tenía con Tony Rominger 20 segundos de ventaja para el corredor suizo así pues parece ya claro que el suizo va a ser el gran beneficiado de este contrarreloj individual pero si se mantiene en esos tiempos Jesús Montoya va a conservar muchísimas posibilidades de ganar esta 47ª edición de la Vuelta de Cristo a España recordemos que hay 52 segundos de diferencia entre Tony Rominger y Jesús Montoya de acabar así la contrarreloj el corredor murciano del equipo Seguros Amaya mantendría 32 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el corredor suizo del equipo Clasca-Hastur y aventajaría en 24 más a Pedro Delgado ahí tienen a Tony Rominger en la parte superior izquierda de sus pantallas ahora ya el protagonista de la imagen en estos momentos está teniendo algunos pequeños problemas para distanciar al Audelino Cubino eso es lógico porque simplemente ya haberle tomado dos minutos de ventaja al corredor de Jara no es difícil y ahí vemos la distancia que separa a ambos corredores un Tony Rominger que está auténticamente sensacional recopilamos pues la información después del punto kilométrico número 20 primero Tony Rominger a 20 segundos Jesús Montoya a 44 segundos Perico Delgado excepcional también la Audelino Cubino que está intentando recuperar esa pequeña diferencia que le lleva al corredor suizo no olvidemos que moralmente eso puede ser un golpe también para el corredor suizo que puede dudar de cuáles son sus fuerzas y que si se encuentran tan íntegras como a él le parecía pero el suizo está manteniendo esa pequeñísima ventaja a pesar de los esfuerzos que estaba haciendo la Audelino Cubino por superarle en ese repecho esos son los 3 o 4 kilómetros que les comentábamos en que la carretera sube y baja con repechos de 400 y 500 metros una de las zonas más duras de la contrarreloj y en la que el corredor suizo del equipo Klaska-Hastur hasta el momento el mejor el más beneficiado de esta contrarreloj individual está sabiendo sufrir para mantener ese tiempo tan interesante que lleva en estos momentos el tiempo de paso de Toni Rominger por el punto kilométrico número 25 30 minutos 5 segundos para el corredor suizo que como Vistis anteriormente comentaba y superó a la Audelino Cubino por lo tanto para Rominger 30.05 algunos minutos todavía esperemos que no muchos para que llegue Pedro Delgado a ese punto número 25 la última diferencia de Delgado con respecto a Rominger 44 segundos de desventaja para el corredor segoviano que en la general aventaja tan solo en 6 segundos a Toni Rominger un Toni Rominger que ayer sufrió ese susto de la caída ya dentro del último kilómetro pero como se está comprobando a lo largo de estos 25 kilómetros que lleva de contrarreloj no ha tenido ninguna secuela vamos a ver ahora también a la espera de que llegue Perico Delgado a ese punto número 25 las evoluciones de Jesús Montoya algo pasa ahí ha debido saltar ese cronómetro porque Jesús Montoya todavía le queda bastante para llegar al punto kilométrico número 25 y por ahí pasó Rominger con 30 minutos y 5 segundos se le ve muy entero al corredor murciano observen como va regulando ahí sus fuerzas soltando el manillar de triatlón ahí los jueces que están intentando regular la diferencia entre el Audelino Cubino y el corredor del equipo Flax Cajastur Toni Rominger no se puede tomar la rueda de ningún corredor en la contrarreloj eso evidentemente beneficia mucho al hombre que va por detrás le va ayudando a tirar a marchar el hombre que va por delante y ahí uno de los jueces internacionales de esta vuelta ciclista a España el español Roberto Coca que ha intentado parar un poco a la Audelino Cubino ya que si no hubiera tenido que sancionarle puesto que no llevaba la distancia necesaria entre el hombre no había la distancia necesaria entre el hombre que le acababa de doblar Toni Rominger ahí le tienen también había parado Roberto Coca a las motos de Televisión Española esa es la referencia del paso por el kilómetro 20 primero Rominger Montoya a 20 segundos a 44 segundos un Pedro Delgado que ya se debe estar acercando Juan Carlos a ese punto kilométrico número 25 tú notarás la referencia si acaba de pasar por el punto kilométrico 25 el tiempo para Pedro Delgado 30 minutos 51 segundos sigue perdiendo tiempo el corredor segoviano del equipo Vanesto que ha perdido ya 44 segundos con respecto al corredor que ha perdido 46 perdón 46 segundos con respecto al corredor suizo del equipo Klaska-Hastur parece pues que se van confirmando lo que apuntaban ya las primeras referencias que tomábamos en esta contrarreloj individual siempre ha ido por delante el corredor suizo Jesús Montoya había perdido 20 segundos en el kilómetro 15 pero a partir de ahí ha conseguido mantener esa diferencia y veremos lo que pasa ahí en ese kilómetro 25 pasa ya Tony Rominger bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión observen a su paso por Móstoles también que gran cantidad de público se ha dado cita el espectáculo bien lo merece nos están ofreciendo una tarde realmente sensacional y muy emotiva Tony Rominger Pedro Delgado y Jesús Montoya pocos espectáculos deportivos hay como el que están ofreciendo hoy estos tres corredores en lucha por una vuelta a España que está siendo tal vez una de las mejores de la historia Rominger Delgado y Jesús Montoya sus grandes protagonistas en la parte en la parte inferior izquierda pueden ver al líder a Jesús Montoya al hombre que va a pasar pronto ya por ese kilómetro 25 de nuevo será una referencia importante a partir de ahí queda ya menos kilómetros para línea de meta y cada vez es más difícil recuperar tiempo adelante José Enredondo con ese tiempo justo cuando se marcaba el kilómetro número 25 para Jesús Montoya su tiempo era de 30 minutos y 37 segundos mantiene su ventaja Montoya sobre Perico Delgado pero ha perdido 8 segundos con respecto a la última referencia sobre Tony Rominger son 28 segundos de ventaja los que lleva el corredor suizo así pues kilómetro 25 de carrera primero Tony Rominger a 32 segundos a 32 segundos ha perdido 12 segundos respecto a la última referencia Jesús Montoya la tercera plaza para Pedro Delgado a 46 segundos Rominger Montoya a 32 segundos Delgado a 46 segundos atención porque Tony Rominger se colocaría ahora a 20 segundos del mayot amarillo de Oliver y quedan 12 kilómetros aún para línea de meta para el corredor Jesús Montoya al hombre que lleva el mayot amarillo de líder Pedro Delgado parece que está perdiendo opciones de victoria en esta vuelta ciclista a España si se van confirmando en esos últimos 12 kilómetros los tiempos que está marcando será difícil que el corredor segoviano pueda tener una reacción tan importante como para alcanzar esa diferencia de 46 segundos que le saca el suizo Tony Rominger y vamos a esperar un poco más porque aún Tony Rominger mantiene intactas las esperanzas de asaltar ese mayot amarillo de líder se lo decíamos ayer el suizo era el más favorito para esta contrarreloj individual y aunque él no lo quería reconocer hoy se está demostrando que era así Perico Delgado que también está haciendo su entrada en Móstoles para pasar dentro de muy poco bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión a partir de aquí tendrá que forzar la marcha el corredor segoviano por esa pancarta pasó Tony Rominger con 33 minutos y 46 segundos y observen el tiempo que ha tenido Pedro Delgado cerca del minuto está perdiendo ya Pedro Delgado en esa pancarta de 10 kilómetros para línea de meta así pues parece que se confirma que el corredor segoviano va a perder hoy todas las posibilidades que tenía de victoria en esta vuelta ciclista a España Pedro Delgado confiaba en su resistencia para las grandes vueltas por etapas para intentar asaltar ese mayot amarillo creía que la gente llegaba muy castigada a esta contrarreloj individual pero Tony Rominger es un buen especialista y Jesús Montoya lleva el mayot amarillo de líder eso como se suele decir Dallas y de nuevo atención a Tony Rominger que sigue rodando a una media excepcional vean el paso por el kilómetro 25 46 segundos de ventaja de Tony Rominger sobre Pedro Delgado y 32 de Montoya sobre el corredor suizo atención compañeros si adelante tenemos la información oficial en el kilómetro 30 y Rominger aventaja al líder en 47 segundos y en 50 segundos a Pedro Delgado la media de Rominger en este instante también nos comunica el juez internacional es de 56 kilómetros 377 metros a la hora absolutamente volando el tiempo de paso a 7 kilómetros de la meta para Tony Rominger 37 minutos 33 segundos 37.33 para Tony Rominger esperamos aquí el paso a 7 kilómetros de la línea de meta de Pedro Delgado este es el líder el hombre que está luchando y que parece que va a tener que sufrir mucho aún estos últimos kilómetros para mantener ese maillot amarillo que lleva desde el día de la otra contrarreloj desde la contrarreloj de Oropez han sido 14 días los días que Jesús Montoya ha mantenido ese maillot amarillo de líder cuando pueden ver el paso ahora por los 10 kilómetros para el corredor murciano está perdiendo gas en efecto Jesús Montoya con respecto a Tony Rominger y también a Pedro Delgado no todos atención adelante José sí justo acaba de pasar Jesús Montoya bajo la pancarta de 10 kilómetros meta y su tiempo era de 34 minutos y 43 segundos se va pues ampliando la ventaja de Tony Rominger según se van conociendo los tiempos de paso un Tony Rominger que ha marcado el mejor tiempo a lo largo de toda la contrarreloj en la pugna entre estos tres hombres y que está literalmente volando camino de la meta instalada en la avenida de España de Fuenlabrada la tarde está siendo favorable al hombre que dirige Juan Fernández atención porque podría colocarse como nuevo líder de la clasificación individual a falta tan solo de dos días para la conclusión de la vuelta a España y recuerden que este hombre sufrió una fuerte caída en el curso de las primeras etapas de la vuelta a España que le dejó prácticamente fuera de combate y si siguen manteniendo esas pequeñas diferencias que van a ver entre Tony Rominger fundamentalmente y sobre y sobre Jesús Montoya la etapa de mañana va a ser también interesantísima es una etapa que cuando se llega con un minuto de diferencia como ha pasado en los últimos años no suele ser una etapa decisiva pero si se está ahí sobre los 10 segundos que parece que es lo que puede haber entre Tony Rominger y Jesús Montoya tanto el equipo Clasca Gastur como el equipo Seguros Amaya tendrán muchas cosas que decir aún en esa etapa de mañana una etapa de la Sierra Madrileña una etapa con puertos que teniendo en cuenta también que cada vez quedan menos puertas suele ser una etapa que aunque no decide nada castiga un poco más y siempre puede permitir algunas sorpresas sobre todo en la extensión a la cerrada tratándose de diferencias tan pequeñas recordemos el paso por el kilómetro 30 Delgado a 50 segundos de Tony Rominger y Montoya según lo que teníamos como última referencia a 47 El tiempo de paso de Pedro Delgado insistimos a 7 kilómetros de la línea de meta a 7 kilómetros 38 minutos 44 segundos pasa ya pierde ya pues Pedro Delgado 1 minuto y 11 segundos con respecto a Tony Rominger está dando un fuerte golpe a la clasificación general según estas referencias que se nos ofrecen desde nuestras motos Tony Rominger el corredor suizo del Clash Cajas Tour tal vez había que esperar que las diferencias entre estos tres corredores hubiesen sido menores de lo que lo están siendo de momento a falta de 7 kilómetros para la conclusión Rominger con 1 minuto y 11 segundos de adelanto sobre Pedro Delgado luchando por no perder su jersey de líder siempre animado por Javier Mínguez parece que efectivamente está empezando a cruzar todos los esfuerzos que ha realizado Jesús Montoya en estos 20 días en estos 19 días de carrera que llevamos desde que empezó la Vuelta Ciclista España veíamos también como Javier Mínguez daba sensación de estar bastante preocupado intenta levantar el ánimo del corredor murciano ahí animándole con esos golpes en el coche sabe que las diferencias van a ser muy pequeñas y que de todas maneras se conservarán siempre esperanzas tanto para Montoya como para Rominger en esa etapa de mañana la etapa de la Sierra Madrileña que finalizará en Paracuelos de Eresma una etapa que será dura para todos y que el líder hasta el momento Jesús Montoya va a intentar aprovechar para mantener o para intentar arrebatar ese mayor tamarillo del líder que puede quitarle hoy Tony Rominger los mecánicos también del equipo Vanesto con José Miguel Echavarri animando a Pedro Delgado que como les decimos en esas últimas referencias en ese minuto 10 segundos que lleva perdidos ya el corredor segoviano le quitan prácticamente toda opción en esta vuelta ciclista España José Redondo ahora mismo ahora mismo al paso cuando quedan 7 kilómetros para que Jesús Montoya termine extra contra el reloj ha marcado 38 minutos y 50 segundos 38 minutos 50 segundos eso quiere decir que en este momento Tony Rominger es el nuevo líder de la vuelta ciclista España evidentemente se tiene que llegar a meta la contra el reloj no ha finalizado en el paso ahora por los 5 kilómetros 41-21 para Pedro Delgado cuando quedan 5 kilómetros para línea de meta para el corredor segoviano y cuando esos datos que nos confirman nuestros compañeros Juan Carlos Rivero y José Redondo nos dan a entender que Tony Rominger sería el nuevo líder en estos momentos en la vuelta ciclista España hasta el momento 1-11 lleva perdido Pedro Delgado y 6 segundos más 1-17 el corredor murciano del equipo Seguros Amaya ahí tienen a Tony Rominger que sigue ampliando su ventaja sobre Perico Delgado faltan ya menos de 5 kilómetros para que acabe su recorrido tanto Rominger como Delgado y la diferencia que está marcando este hombre está siendo realmente espectacular ya les comentaba al principio que las referencias de la contrabloc de Orpesa no iban a servir vamos a conocer primero la información que nos ofrece Juan Carlos Rivero el paso de Tony Rominger a tan solo 2 kilómetros de la línea de meta 44 minutos 2 segundos a 2 kilómetros 44.02 para Rominger va a tener que llegar el primero cubino después pasará por aquí Delgado puede estar también ahí jugándose Tony Rominger la victoria de la etapa recordemos 47-10 el tiempo que ha marcado Erich Vanderaerden un gran tiempo que ha superado incluso al propio Erich Breukin pero atención a Tony Rominger porque está marcando un tiempo excepcional está realizando una gran contrarreloj el corredor suizo del equipo Klaska Hastur que puede estar dando una gran alegría a Juan Fernández un director relativamente joven un hombre que lleva tan solo 3 temporadas como director deportivo pero que ha ido progresando en su equipo la empresa comercial evidentemente le ha ayudado y ha reforzado ese equipo un paso ya para Jesús Montoya también a 5 kilómetros para la conclusión sigue perdiendo Tony Jesús Montoya tiempo sobre Tony Rominger que está ya muy cerca de efectuar su entrada a línea de meta que lleva casi minuto y medio de ventaja sobre Jesús Montoya que se va a hacer con el jersey de líder y que va a tener muchas posibilidades de mantener ese jersey hasta pasado mañana cuando la vuelta concluya en Madrid adelante José cuando veíais a Jesús Montoya pasar justo por debajo de la pancarta de 5 kilómetros meta su tiempo era de 41 minutos y 26 segundos llega Rominger atención que llega Tony Rominger vamos a ver el tiempo que marca el corredor suizo cuando pasan ya 46 minutos de recorrido para el hombre que va a ser el ganador de la etapa y el nuevo líder posiblemente de la general 46 minutos 18 segundos y 40 centésimas a partir de aquí se establecen 4 minutos de angustia para saber si Rominger es el nuevo líder a qué distancia queda delgado o si recupera su desventaja el corredor segoviano y también la angustia para Jesús Montoya que ve cómo puede perder el jersey que durante tantos días ha llevado sobre sus espaldas acercándose también a la línea de meta Perico Delgado así es el corredor segoviano el corredor segoviano que es el hombre que se había quedado retresado al ser superado por Tony Rominger el hombre que va con Juan Carlos Rivero pero aquí en imagen Pedro Delgado el corredor segoviano del equipo Vanesto está ya sin posibilidades prácticamente de alcanzar esa victoria en la vuelta ciclista a España qué gran vuelta ciclista a España ha hecho el corredor segoviano Pedro Delgado ha estado siempre siendo muy inteligente moviéndose muy bien en carrera pero ese contrarreloj que está haciendo Tony Rominger que ha hecho ya al corredor suizo parece que le va a confirmar como el nuevo mallote amarillo de la vuelta ciclista a España vean como el ritmo de Montoya no es demasiado bueno no consigue llevar una línea totalmente recta recuerden esa perfecta ese perfecto acople que llevaba Tony Rominger con su bicicleta siempre con los brazos en el manillor de triatlón eso demuestra que Jesús Montoya no va tan bien el tiempo de paso de Pedro Delgado es la última referencia valida dos kilómetros de la línea de meta 45 minutos 40 segundos 45-40 muy por encima del tiempo de Rominger un minuto y 38 segundos le saca Rominger a Pedro Delgado vaya golpe de mano vaya vuelco que va a crear Tony Rominger después de esta sensacional actuación en la contrarreloj de Fuenlabrada rodando por encima de los 49 kilómetros a la hora ha volado prácticamente el corredor suizo un minuto y 38 segundos según la última referencia sobre este hombre sobre Pedro Delgado que había conseguido ya rebajar en la última fase del recorrido el tiempo marcado por Jesús Montoya que también va a tener muy difícil conservar su jersey de líder vamos a tener ya dentro de muy poco tiempo pues nuevo líder de la Vuelta a España en la persona de Tony Rominger Perico Delgado tendrá que continuar luchando mañana así como Jesús Montoya la vuelta después de esto va a tener ya un favorito muy definido en la persona de Tony Rominger pero todavía Delgado y Montoya a buen seguro que intentarán limar la diferencia y alcanzar el triunfo final en Madrid había pasado ya Pedro Delgado por el último kilómetro y esta es nuevamente una imagen del líder el hombre que está luchando por mantener ese maillot amarillo pero que según todas las referencias que tenemos a partir del kilómetro 25 el murciano puede perder hoy ese maillot que también ha sabido defender en las etapas de alta montaña Pedro Delgado a punto de entrar ya en la última curva recuerden 46.18 el tiempo para el corredor suizo del equipo Klaska Hastur 47.35 el tiempo de Pedro Delgado efectivamente y como también han ido confirmando todos los tiempos a medida que avanzaba la contrarreloj no va a estar cerca de ese excepcional tiempo que ha marcado el suizo del Klaska Hastur Tony Rominger pierde ya más de minuto y medio Perico Delgado que está haciendo su último esfuerzo para llegar a la línea de meta 47 minutos y 59 segundos a 1 minuto y 41 segundos de Tony Rominger que le aventaja en la clasificación general en 1 minuto y 35 segundos Rominger en la general a 1.35 queda Pedro Delgado y vamos a esperar ya la llegada de Jesús Montoya nos pedía paso José Enredondo si para indicaros que teníamos el paso de Jesús Montoya a 2 kilómetros era de 45 minutos y 48 segundos ahí está Perico Delgado después de esos kilómetros de esfuerzo ha perdido 1 minuto y 41 segundos con respecto a Tony Rominger vamos a ver en cuanto a ventaja el suizo al líder de la clasificación general que ya ha perdido en estos momentos toda posibilidad de mantener ese jersey cuando acabe la etapa pasan ya más de 52 segundos desde que marcó ese tiempo Tony Rominger de 46 minutos y 18 segundos a partir de aquí Jesús Montoya tendrá que hacer esfuerzos para no quedar estar muy distanciado en la clasificación general y tener alguna posibilidad mañana en la etapa de los puertos de la Sierra de Madrid y de Segovia de poder recuperar ese jersey que durante tantos días ha lucido va a afrontar ya la recta final Jesús Montoya pasan 47 minutos y 40 segundos desde que iniciara su recorrido el hasta dentro de muy poco líder de la clasificación general las últimas palabras de ánimo para Javier Mínguez que bien ha luchado Jesús Montoya se ha comportado como un gran campeón pero cae a manos también de un gran especialista más de 48 minutos va a realizar Jesús Montoya 48.07 a 1.48 de Toni Rominger nuevo líder pues el corredor suizo del equipo Clasca-Hastur cuando son las 5 y media de la tarde de este viernes 15 de mayo de 1992 día de San Isidro de nuevo los últimos metros de la llegada de Toni Rominger que ha aventajado en un minuto y 41 segundos a Pedro Delgado y en 1.48 a Jesús Montoya Pedro Delgado recuperándose en el interior del autobús que como cada día Televisión Española instala en cada una de las metas de la Vuelta a España y esa es la clasificación la general como queda después de esta trascendental etapa de hoy Jesús Montoya se queda a 57 segundos a 1.35 Pedro Delgado y observen que ya Giovannetti que es el cuarto hombre queda a 5 minutos y 12 segundos ha asestado un tremendo golpe Toni Rominger a sus dos rivales en el día de hoy Jesús Montoya pues a 57 segundos tendrá mañana que intentar de nuevo el corredor murciano interior del autobús de Televisión Española como siempre estamos intentando al menos ofrecerles la mejor información y las mejores imágenes de esta carrera de este gran espectáculo que es la Vuelta a España en una edición que hay que insistir una vez más yo creo que es una de las mejores en los 47 años de historia de la Ronda Nacional Toni Rominger a un promedio superior a los 49 kilómetros a la hora ha machacado a sus rivales ha sacado un minuto y 41 segundos de ventaja a Pedro Delgado un minuto y 49 segundos de adelanto sobre Jesús Montoya y se coloca como nuevo líder de la clasificación general sin duda la presencia de su mujer y de su de esta Vuelta a España con aquella caída que sufrió en los primeros días de la clasificación de la Ronda Nacional ahí tenemos a nuestro compañero Rafael Recio ofreciéndole en estos momentos la diferencia con la que queda en la clasificación general si Toni aunque pongas cara de incrédulo después de la etapa de hoy 57 segundos a Montoya y 1.35 a Pedro Delgado vamos a dar paso a unos instantes de publicidad con esta imagen